Queridos hermanos, nos preparamos para iniciar este Jueves Santo el Triduo Pascual, fecha importante del año litúrgico por la institución del Sacramento de la Eucaristía, del Sacerdocio y el Mandamiento Nuevo del Amor. Bendice a tu Señor, te cantamos hoy, Hijo amado del Padre, te alabamos, eterna palabra, salida de Dios. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con su Espíritu. Queridos hermanos, hemos venido en esa tarde para conmemorar la última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, donde instituyó el Sacramento de la Eucaristía y el Sacerdocio y nos dejó como herencia el Mandamiento del Amor. Por eso, con corazones llenos de esperanza, llenos de alegría, vamos a reconocer delante del Señor nuestros pecados y nuestras fallas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, 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 ten piedad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Hoy te bendecimos Señor, te adoramos Por tu inmensa gloria mil gracias te damos Al Rey de los cielos, Dios todopoderoso Y a su único Hijo, Cordero glorioso Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y escucha las súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros, piedad de nosotros Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo El cielo y la tierra, poblados de tu gloria Te alaban y te bendicen Señor de la historia Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz Gloria en las alturas y en la tierra paz Oremos Señor Dios nuestro Nos ha convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable escena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en ese momento, atentos, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, en tierra de Egipto, este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principio del año. Díganle a toda la comunidad de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos jambas y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero. Esa noche comerán la carne, asada a fuego. Comerán panes sin levadura y hierbas amargas. Comerán así, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa. Porque es la pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo el Señor. La sangre le servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora. Cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día será para ustedes un memorial y lo celebrarán como fiesta en honor del Señor. De generación en generación celebrarán esta festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Gracias, Señor, por la sangre que nos lava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Gracias, Señor, por la sangre que nos lava. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Señor Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Honor y gloria a ti Señor El Señor esté con ustedes y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el escremo En transcurso de la cena cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón la idea de entregarlo Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía se levantó de la mesa se quitó el manto y tomando una toalla se le ciñó luego echó agua en una jofanía y se puso y se puso a lavarse los pies a los discípulos y sacárselos en la toalla que se había cedido cuando llegó a Simón Pedro ese le dijo Señor me vas a lavar tú a mí los pies Jesús le replicó lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora pero lo comprenderás más tarde Pedro le dijo tú no me lavarás los pies jamás Jesús le contestó si no te lavo no tendrás parte conmigo entonces le dijo Simón Pedro en ese caso Señor no solo los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies porque todo él está limpio y ustedes están limpios aunque no todos como sabía quien lo iba a entregar por eso dijo no todos están limpios cuando acabó de lavarles los pies se puso otra vez el manto volvió a la mesa y le dijo comprenden lo que acabo de hacer con ustedes 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 me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo que soy el maestro y el señor les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes también ustedes lo hagan palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en esta tarde hemos venido a la casa del señor para vivir esa gran tarde esa gran noche la última cena de nuestro señor jesucristo con sus discípulos la pascua jesús hoy instituyó también el sacramento de la eucaristía a darnos por medio del pan y el vino su cuerpo y su sangre como alimento verdadero de nuestra vida y también instituyó el sacramento de los el sacerdocio para que estos servidores llevarán también este mensaje de esperanza esa palabra de fe y esa palabra de vida antes de que empezar nuestra reflexión queridos hermanos en nombre de todos ustedes me dirijo primero a nuestros obispos a monseñor víctor hugo administrador apostólico sede vacante de nuestra arquidiócesis de barquisimeto a sus sacerdotes de esta arquidiócesis a nuestros hermanos en ese ministerio a monseñor hikmat bailuni el obispo exarca de los sirios católicos también a nuestros sacerdotes del exarcado en ese día especial de todos los sacerdotes en nombre de todos ustedes me dirijo a ellos esa palabra y gracias por lo que están haciendo por nuestra iglesia gracias por lo que están haciendo por este rebaño especialmente en este tiempo que nosotros estamos celebrando en esa cuarentena pero llevando todos la palabra de Dios hacia tu casa hacia tu corazón por eso hoy nosotros unimos como una familia sacerdotal a todos ustedes para pedir de Jesús el sumo y eterno sacerdote por todos nosotros para que el Señor sigue derramando sobre nuestra vida los dones necesarios para hacer y vivir esa fidelidad a nuestro ministerio hoy el Señor Jesús está o aparece en ese evangelio como un hombre anciano que está en la cama en la última hora de su vida en agonía y alrededor de él están sus hijos y le está dándole a ellos los últimos consejos el resumen de toda su vida así ellos estaban alrededor de él como están escuchándolo ese testamento que quiere decir cuál es la herencia que nos está dejando por eso los apóstoles estaban atentos en este momento como tú y yo estamos atentos de escuchar su palabra Jesús hoy en esta tarde noche en esta cena extraordinaria con sus discípulos le estaba dándole a ellos el resumen de todo cuál es el resumen de toda la evangelización de Jesús el ministerio de o el misterio de la salvación cuando él mismo nos entrega a sí mismo bajo de la imagen del pan y el vino para que nosotros tendremos ese alimento espiritual en nuestra vida porque nos dice en la otra parte el pan que yo daré es la vida del mundo y el que come de este pan viviera para siempre queridos hermanos nosotros sabemos la importancia del pan en nuestra vida imagínense ustedes ahorita cuando van para la panadería y el pan está recién saliendo del horno ese olor que impactante que a todos nosotros nos da la gana a comer un pedazo Jesús hoy también está dándonos a nosotros este pan necesario para nuestra vida para nuestra vida verdad verdadera que es esa vida que estamos esperando vivir con él eternamente el pan que yo daré es la vida del mundo sin este pan no hay vida queridos hermanos entonces Jesús está relacionando la vida con ese pan con esa eucaristía con ese alimento espiritual que está dándote a ti y a mí recordando queridos hermanos que Jesús hizo una entrega total para nosotros cuerpo y alma él no ocultó nada sino nos dio a nosotros todo lo que había escuchado de su Padre celestial y al final quiso dejarnos por medio de este sacramento de la eucaristía una presencia veraz aquí estoy este es mi cuerpo esta es mi sangre él no lo pido prestado de nadie no lo pidió prestado de nadie sino él mismo le dio lo que él tenía para alimentarte a ti para alimentarme a mí y a todos que estamos en este tiempo en necesidad de este alimento verdadero y claro como cualquier padre diciendo a sus hijos en la última hora es como cuando está en agonía hagan actos buenos para que la gente me conmemoran con sus acciones y entonces también cuando nos dice hagan eso en conmemoración mía lo que quiere decir que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida a ese Jesús vivo a ese Jesús vivo hacia todo el mundo que viene para dar y alimentar la vida por eso le dijo a los sacerdotes hágan eso conmemoración mía por eso cuando nosotros celebramos la Santa Eucaristía Jesús está presente Jesús está vivo siempre cuando nosotros cantamos vivo vivo ¿quién? el obispo no quien está vivo es Jesucristo el que está vivo en mí el que vive en mí vive en ti y nos lleva a nosotros esta alegría de tenerlo presente en nuestra vida porque al momento que nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús eso quiere decir que nosotros estamos unidos a él viviendo con él esa unidad viviendo con él esa unión por eso hermanos hoy estamos celebrando ese momento de alegría de la felicidad Jesús en esa noche está dando inicial de una Pascua nueva que la Pascua de nosotros lo que estamos en esa esperanza de vivir eternamente con el Señor Jesús vino a nuestra vida para decirnos la Pascua del Cordero que es el animal ya no es para perdonar los pecados porque ustedes necesitan una nueva Pascua con un nuevo Cordero que entrega a sí mismo para la salvación de tu alma para levantar contigo y resucitar contigo a la vida eterna dejando como una herencia para ti y para mí el amor la alegría por eso dijo mi mandamiento Jesucristo nos hizo a todos nosotros ese pensamiento que necesitamos vivirlo vivirlo mi mandamiento el amor no quiere más de amar porque ahí está el resumen de todo cuando él mismo amó hasta el extremo como hemos escuchado en la palabra del evangelio de San Juan el día de hoy nos amó hasta el extremo por eso no tuvo ni un minuto de duda de entregarse por nosotros por eso dijo he venido para que tendrán vida y la tendrán plena y él cumplió esta palabra cuando él que es el hijo de Dios el dueño de la vida se entregó por nosotros y por nuestra salvación hoy Jesús puso en esa cena el resumen de todo nos dio a nosotros la Eucaristía el alimento verdadero nos dio a nosotros el sacramento de la orden sacerdotal para que estos hermanos nuestros nos podemos todos llevar la palabra de aliento la palabra de vida a todos ustedes y siempre y corona sobre todos ese mandamiento el amor esa es la herencia que Jesús ha dejado para la iglesia amaos unos a otros como yo os amé en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en esta tarde santa cuando Cristo nos dejó el memorial de su pasión y después de lavar los pies a sus discípulos nos dio el mandamiento del amor oremos hermanos a Dios nuestro Padre diciendo te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor por la santa iglesia de Dios para que por la renovación de los misterios santos alcance la unidad y la paz oremos al Señor por los presbíteros y diáconos para que permaneciendo fieles al Señor realicen su ministerio en la fe y en el amor oremos al Señor te lo pedimos Señor por cuantos se preparan al sacerdocio para que perseveren en su vocación y aumente el número de los ministros del pueblo santo oremos al Señor te lo pedimos Señor por todos los hombres para que desaparezcan las guerras y vivamos todos en paz y concordia oremos al Señor te lo pedimos Señor por los enfermos los pobres y los afligidos para que encuentren en nuestro amor ayuda y consuelo oremos al Señor te lo pedimos Señor por quienes estamos aquí reunidos para que celebrando en la fe este misterio de amor vivamos unidos en caridad oremos al Señor te lo pedimos Señor por nuestros hermanos bienhechores que han dejado de existir en ese mundo terrenal están gozando la paz que Jesús había prometido roguemos al Señor te lo pedimos Señor concédenos Señor Padre de bondad que nos amaste hasta entregarnos a tu hijo escuchar la oración de tu pueblo y concédenos misericordiosamente los auxilios temporales y eternos por Jesucristo nuestro Señor Amén aquí estamos Señor al frente de tu altar hoy queremos que tú nos digas como amar que nos des de tu pan tu cuerpo salvador y ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste con el vino y con el pan nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos te vamos a dar todo lo que somos sin tener reservas pues con esta ofrenda queremos cambiar queridos hermanos en este momento todos nosotros ustedes y nosotros aquí ofrecemos esta santa eucaristía por la santa iglesia de Dios por todos los sacerdotes obispos el Papa Francisco para que el Señor Jesús el sumo y único sacerdote nos guíe en ese camino de amor y de servicio con humildad orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos concédenos Señor participar dignamente en estos santos misterios pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu hijo se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno por Cristo Señor nuestro verdadero y único sacerdote el cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció a sí mismo como víctima de la salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria santo es el señor hosana 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 en el cielo hosana bendito el que viene en el nombre del señor hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cali glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él. Porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos ha dado el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Le pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Amén. Acuérdate también nuestros hermanos difuntos que nos han predecido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Especialmente a todas aquellas personas que fue víctima de este virus que está pasando por el mundo. A ellos, Señor, y a cuanto descansen en Cristo, concédele el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos suyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Agueda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes y los santificas, lo llenas de vida, lo bendices y lo repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la comandación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, ni no con la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes, y con tu espíritu. Dao fraternalmente un abrazo virtual de amor y de paz, en el nombre de Jesucristo, sumo y único sacerdote. Y también recuerden darle el abrazo virtual a su sacerdote. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos carísimos, este es Jesús, este es nuestro hermano fiel, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Jesús mío. Amén. Creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es en la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Duro es este lenguaje y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime a dónde iremos, Señor, si tú no estás. Solo tus palabras, vida eterna darán. Toma y come, dijo a todos de él, Solo un cuerpo en el cielo y en la tierra a la vez. Su palabra es amor y amar es entender, solo pan en sus manos quiero ser. Toma y come, dijo a todos de él, Amén. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también y mi espíritu es y unido viviré. Amén. 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 A mi pueblo por los siglos. Amén. Amén. A mi pueblo por los siglos. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, después que Jesús terminó aquella cena con sus discípulos, salió con ellos al monte de los olivos también para orar. Esta noche nuestra celebración no tendrá fin porque ustedes en la casa también lo van a hacer la adoración al Santísimo. Ustedes en la casa también van a tener ese momento íntimo con Jesús. Ustedes en la casa pueden abrir la Biblia porque Jesús, el Verbo de Dios encarnado, está presente también con una vela y allí ustedes pueden hablar con Él. Ustedes pueden tener ese momento íntimo con Él, como Él cuando llamó a Pedro, a Santiago y a Juan y lo llevó a una parte. Con Él les dijo, velen y recen. Hoy también es una invitación para ustedes en casa, entrar a lo más profundo de tus corazones y encontrar a este Jesús que está en el verdadero sagrario que es tu corazón. Por eso, queridos hermanos, hoy nosotros estamos culminando esta celebración con ustedes, con esa breve adoración al Santísimo Sacramento. Y ustedes en casa también se arrodillan con nosotros delante del Santísimo para darle las gracias por todos los beneficios derramados sobre nuestra vida. Y mañana a las tres de la tarde, la hora de la misericordia, todos estamos invitados para estar presente en el momento de la pasión, la muerte de Jesús, esperando su gloriosa resurrección. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo. Por siempre a ti, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti. Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios te amó. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos deas el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo lo sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Le diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Queridos hermanos, en este momento ofrecemos nuestra oración por el Santo Padre Francisco, por todos los obispos y los sacerdotes, en ese día especial para que el Señor por medio de ellos nos dé a todos un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, El Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. 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 Gloria, gloria, gloria. A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre, sobre todo, nombre. Al nombre, sobre todo, nombre. Al nombre, sobre todo, nombre.